Anastasia Acosta, de 43 años, es una actriz que ha destacado por su talento en programas como Marisol, La Usurpadora, Mujer, Casos de la Vida Real y Cero en Conducta. Aunque tiene a cientos de fans y una carrera exitosa, la actriz confesó que la ha pasado difícil debido a su aspecto físico. En una entrevista para Grupo Cantón, reveló que cuando era joven le pedían cierto peso para poder trabajar, por lo que se sentía muy presionada en ese aspecto. Cuando estaba más joven me decían que tenía que pesar 57 kilos y si no, me corrían, hubo un momento en el que si estuve muy presionada por eso, tremendamente. Anastasia Acosta dijo que la situación respecto a su peso la hizo sentir mal en varias ocasiones. Me sentía insegura, sentía que algo no estaba bien y me deprimía. Cuando te pones la ropa y no te queda y sabías que la usabas y que te quedaba grande y que ya no te sube, es horrible, a mí en lo personal me ponía muy mal. Sin embargo, con el tiempo la artista aprendió a quererse y a cuidar su salud, pues ahora lleva una alimentación sana. Llevo ahorita como 13 kilos perdidos, y sigo con la dieta, ya no tan estricta, sino más bien aprendiendo a comer y la verdad es que el tratamiento me ha servido mucho, aunque mucha gente en las redes cree que es mentira, pero sí, voy bien. Todo indica que se siente mejor, ya que en Instagram de vez en cuando les regala a sus admiradores coquetas imágenes de su figura. Fuentes, Instagram y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.